MÚSICA 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 Guionista, productor y director de series de televisión, como médico de familia, compañeros o sin identidad. Hoy hablamos a fondo con Manuel Ríos. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, sin guion no hay proyecto. ¿Crees que debería de tener más importancia el papel del guionista en cualquier producción audiovisual? Pues la verdad es que sí. Mira, cualquier empresario que decida montar un negocio tiene que invertir mucho dinero. Si tú quieres montar una tienda de ropa, si quieres montar una discográfica, si quieres montar, yo que sé, un restaurante. Tú imagínate, tienes que comprar un local o alquilarlo. Decorarlo ya más bien porque tienes que salir y llamar la atención. Tienes que comprar o millones en ropa o en comida, pagar un cocinero. Es decir, la inversión inicial de cualquier negocio, y estoy hablando de locales pequeños, imagínate, así que tienes que montar un corte inglés. O sea, tienes que hacer una inversión bestial inicial. Sin embargo, hay productores que en televisión o en cine lo único que tienen que tener para empezar un negocio es un guion. Y hay veces que ese guion no se paga. Entonces dices, vamos a ver, no hace falta ni tener secretarias, ni tener administrativos, ni tener oficinas. Realmente con un ordenador, un móvil y un guion, tú puedes empezar un proyecto audiovisual. Entonces, yo creo que los productores tienen que entender que el guion es lo único necesario para empezar un proyecto. Y es donde se debe apostar y por lo que se debe pagar. Bueno, ¿qué preguntas debe hacerse un buen guionista para sacar un proyecto adelante cuando se pone delante del ojo en blanco? ¿Qué preguntas debe...? Pues mira, nosotros últimamente nos estamos haciendo una pregunta en la fase de creación de una serie o de cualquier otro proyecto creativo. Vale, hay una parte más de inspiración, de la que te apetece contarlo, de que tienes que comunicar al mundo eso. Pero luego tiene que haber un punto de, vale, ¿y esto le va a interesar a alguien? Entonces, a mí esa reflexión me gusta hacerla, ¿no? Llega a un punto del proyecto, parar y entre la gente que estás, si estás con gente o si no tú solo, decir, vale, ¿esto a quién le puede interesar? Entonces, no es lo mismo que tú estés haciendo una novela, que a lo mejor con diez mil te vale, que estés haciendo una serie de televisión, necesitas dos millones y medio, tres millones, que estés haciendo una película o que estés haciendo un microteatro, con lo cual ocho al día valen, ¿no? Pero sí que creo que es bueno que tú te plantees a cuánta gente quieres llegar y que intentes que tu producto, que tu serie, que tu creación, consiga alcanzar un número suficiente de personas por dos razones. Primera, porque da satisfacción personal y no tiene sentido crear cosas si la gente no las ve, no las disfruta. Y por otro lado, porque también hay una parte económica evidente en cualquier proyecto, pues que es bueno también conseguir comer de tu trabajo. Y a la hora de aprobar un guión, ¿qué papel tienen los directivos? ¿Cómo se les convence? Sí. Bueno, los directivos tienen un papel importante, eso es evidente. Tú imagínate que, no sé, una serie de televisión para hacer una temporada están invirtiendo ocho, nueve millones de euros. Pues obviamente van a opinar. No puedes esperar que alguien te dé nueve millones de euros y no opine. Entonces, lo que pasa es que, bueno, luego hay una negociación donde tú tienes que negociar. Hay guionistas que no son capaces de negociar, yo creo que sí. Tú que tienes que mantener la esencia, o sea, siempre hay una esencia en el guión que tú tienes que intentar mantener. Pero luego hay muchas cosas que se pueden variar y que se pueden negociar y que se pueden llegar a acuerdos. Y luego a veces tienes suerte que la cadena o la productora dice cosas razonables y a veces no. Yo, por fortuna, en las últimas producciones en las que he estado, mi relación con la cadena ha sido buena. Entonces, bueno, ha habido cosas en las que hemos estado de acuerdo, otras no, pero se ha podido negociar y hemos podido llegar a acuerdos. ¿Normalmente siempre te han mantenido el guión más o menos como querías? Fundamentalmente sí, pero, por ejemplo, hay veces que una serie, imagínate, de 14 capítulos, hay uno que a lo mejor sí te cambian mucho, ¿vale? Los otros 13 estás contento, ojo, estadísticamente está muy bien, pero a lo mejor hay uno que, por lo que sea un directivo, no lo ve, y pues al final no lo ve, no lo ve, y por más que le insistes, pues no lo ve, y hay un punto que hay que cambiarlo. Y si cambia la trama en ese un capítulo, en ese uno, ¿qué tiene que ver en los siguientes...? Bueno, claro, no, no, si cambiase la trama y afectase al resto ya sería un desastre, ¿no? Sería más bien que hay un capítulo, pues que tú, que a lo mejor es un poco especial, o que puedes llegar a lo mismo de otra manera, o sea, es decir, efectivamente, como ese capítulo haga que se te caigan todos los demás, eso es una crisis, pero de esas pasan, ¿eh? O sea, pasan, no te creas que no. ¿Y sueles abordar los proyectos tú solo o tienes un equipo de guionistas con los que sueles trabajar? Normalmente me gusta trabajar con un equipo, y trabajo con, hay algunas personas como Mónica Martín Grande, con la que llevo trabajando pues casi 15 años, y hay más gente con la que también trabajo mucho, y también me gusta para cada proyecto incorporar alguna persona nueva, para también tener una opinión un poco distinta, ¿no? Por eso nos conocemos todos mucho, y que entre una persona distinta también está bien. Luego hay algunos proyectos más individuales, como la novela, también hemos comentado antes, bueno, pues la novela es algo más personal, y la novela pues la escribí yo solo, una idea mía, la he desarrollado yo solo, y también está bien, pero me gusta trabajar en equipo. Y hemos visto que eres muy activo en redes sociales. Sí. Manuel Ríos, ¿qué aprende de los espectadores a través de las redes? Pues mira, todavía estoy viendo, ¿no? O sea, llevo tiempo en Twitter, sobre todo, y estoy aprendiendo. Todavía no he sacado las conclusiones definitivas, pero sí que es verdad que ya voy sacando una serie de conclusiones parciales que sí que son interesantes. Y es muy curioso ver cómo reaccionan los espectadores a cosas que tú haces, ¿no? Y cómo reaccionan en directo. Entonces, de repente, pues se hacen preguntas, que muchas veces tú te las has hecho también, ¿no? Pero ver que se las hacen ellas, ellos dices, vale, estoy en sintonía con el público. Y a veces creen que algo está mal, y de repente les sorprende, porque tú tenías preparado un giro, y entonces eso está muy bien. Dices, sí, creen que no sé quién va a hacer esta tontería, y al final no la hace. Y tú dices, ah, pues no la he hecho. Pues todo ese tipo de cosas sí funcionan muy bien. Lo que es complicado, y lo que estoy tratando de averiguar ahora, es cómo pasar a que el espectador, vale, una cosa es que opine, y otra cosa es que, por ejemplo, compre algo a través de redes sociales. Tú les puedes vender una novela a través de redes sociales, puedes vender una serie, ¿de verdad consigues que aumente la audiencia por las redes sociales? Ese tema todavía no lo tengo claro. Bueno, has trabajado en series como Compañeros o Médicos de Familia. Por ejemplo, hay un capítulo de Médicos de Familia que consiguió un 53% de Chanel, que tú eras guionista. ¿Qué se siente el conseguir esas cifras de tener delante de la pantalla un número tan grande de espectadores, que es algo impensable actualmente en televisión? Pues, como decía la canción, éramos tan jóvenes que ni nos dábamos cuenta, ¿no? O sea, que... Bueno, y yo tuve uno de un 53%, pero la boda de Emilio, que si ya no lo escribí yo, creo que de un 56%. O sea, que todavía hubo más. Yo creo que ese... Creo que fue un 53, ¿eh? No estoy muy bien seguro, pero por ahí fue. Fue cuando Emilio Aragón se acostaba con Ana Duato, que fue el último capítulo que escribí yo de Médicos, el capítulo 23 o algo así. Y, bueno, fue, claro, la bomba ver a Emilio en la cámara. Bueno, Ana Duato hizo que la cámara hacía así, se iba por la ventana y se acabó, ¿no? Pero... Pues la verdad es que ya el primer capítulo de Médicos que hicimos de un 42%. Y además contó una película potente y había mucha contraprogramación y... Fue tan sorprendente que... Luego te acostumbras, ¿no? Yo me acuerdo de cuando hacíamos compañeros y estábamos a veces dando audiencias de un 33-34% y bajábamos 0,3 décimas, yo me enfadaba. Y yo decía, joder, macho, o sea... Ahora hacer un 20 ya. Claro, vamos, ahora ya, ahora bajas tres décimas y te da igual. Y dices, va, pero en esa época es que teníamos como una ambición por las audiencias y tal. Bueno, está bien haberlo vivido, pero ya sabemos que nunca... Nuestro mayor éxito fue casi el primero. Y ese miedo que supongo tendrás en el primer capítulo, a ver cómo va a responder la audiencia, ¿no? Sí, sí. ¿Qué datos, no? Supongo que estarás pendiente de Fórmula TV o de algún medio, ¿no? Sí, sí, sí. Pues ahora de Twitter. Es curioso porque antes si Fórmula TV te llamaban de la productora o tal, y ahora en Twitter alguien lo sabe antes que todo el mundo. O sea, antes que la productora, antes que Fórmula TV, antes que lo que sea, de repente alguien tuitea, sin identidad, un 14,9. Y te dices, ostras, ¿este quién es? Porque a veces es alguien conocido, pero alguna vez es un señor. Y dice, ¿cómo se ha enterado de la audiencia? O sea, y se duerme mal. Yo solo sigo durmiendo mal. O sea, hay un punto de... Lo que te decía antes, dice, ¿a la gente le va a interesar el capítulo de él? O sea, le va a interesar... Además, hay series que son más iguales, que son dos capítulos un poco iguales. Con lo cual dices, bueno, como los capítulos son muy parecidos, pues si al público le gusta uno, le va a gustar el siguiente. Pero si mi identidad es una serie que cada capítulo es muy diferente del anterior. Entonces, claro, el que te haya gustado cuatro capítulos no significa que te pueda gustar el cinco, porque es realmente diferente, y el seis es diferente. Entonces, cada día es un poco una tensión, ¿eh? Se duerme mal, se duerme mal, sí, sí. ¿Y crees que con toda la influencia que llevan las redes sociales también deberían de sumarse esas visualizaciones? Se contabilizan, ¿eh? Te mandan también al día siguiente... Sí, te mandan también al día siguiente una especie de esquema con las redes sociales. Ahí lo que pasa, y es que hay que tenerlo en cuenta, es que es mucho más fácil tuitear, por ejemplo, viendo un reality o la voz o un talent show que en la ficción. ¿Por qué? Porque tú, en un reality, el ritmo es otro. O sea, tú estás diciendo, ¡ay, mía, qué tontería he hecho! Y no te pierdes una información que necesitas. En una serie pasa algo muy gordo, y entonces, si te pones a tuitear, ha pasado otra cosa muy gordo, y no te enteras, es mucho más difícil. Incluso es por el leas, ¿no? Incluso es por el leas, sí, sí. Y eso, por ejemplo, ¿sabes dónde se nota? Que cuando una serie se va a publicidad, se tuitea mucho más. Y, de hecho, yo tuiteo también más cuando quiero que la gente lea un tuit de verdad, lo tuiteo en publicidad, porque es cuando la gente... Bueno, habrá gente que vaya al baño, pero ahí el que tuitea es el momento que aprovecha y dice cosas, ¿no? Bueno, ¿y qué diferencias podemos encontrar entre las producciones de las ficciones de los 90 y las actuales? Pues mira, para mí, la mayor diferencia, no digo que no haya otras, pero la mayor diferencia es la calidad técnica. O sea, la llegada del HD ha revolucionado todo. O sea, tú ahora ves compañeros y en parte se ha quedado antigua. Y es una pena porque los guiones probablemente no se hayan quedado muy antiguos, ni siquiera la realización a lo mejor se ha quedado antigua. Pero hay algo estético donde dices, ostras, esto ha mejorado mucho. Y está muy bien, la verdad, porque ahora con mucha menos luz iluminas mucho mejor, el equipo que mueves es más pequeño, lo cual es más ágil, y se consiguen unos efectos. Ahora cuando se dice, esta serie es cinematográfica, y ya se dice de todas. O sea, ya incluso series como allí abajo, que son comedias, son cinematográficas. O sea, tú la ves y dices, está muy bien rodada, está hecho en un decor a natural, esta fotografía está bien, es muy bonita. Entonces ahora ya hay como un mínimo que cualquier serie ya es bastante comparable a una película media. Entonces ese ha sido el gran cambio. Luego ha habido cosas de guión, se ha avanzado, también ha habido cosas de temática. Las últimas series están siendo más arriesgadas también de temática. Las series que está haciendo Bambú, las series que el Ministerio del Tiempo o Javier Olivares. Hay series que es que están siendo más arriesgadas. Pero bueno, el mayor cambio para mí ha sido técnico. ¿Y crees que los espectadores son más exigentes a la hora de elegir qué ver? Pues es difícil saber. Yo creo que en alguna medida sí, no sé si exactamente son más exigentes o no quiero que me sigas contando lo mismo. O sea, yo creo que sí que ha habido un momento donde se ha pensado que se podía volver a las series de los 90, hechas como en los 90, y no han ido bien. Entonces, en ese sentido yo creo que sí han sido más exigentes. Pero en parte tiene que ver con, esto ya me lo has contado, ahora cuéntame otra cosa. Porque luego hay series también que siguen siendo de las medias, pues muy tranquilos, o como allí abajo, ¿no? Una comedia, pero con tintes dramáticos, tal. Bueno, eso podemos decir que es un producto más parecido al que se hace en los 90. Pero la realización, la puesta en escena, el concepto, es un concepto muy actual. Y yo creo que eso sí que se nota. Y si no haces la serie con ese concepto actualizado, es muy posible que la gente no te vea. Y estabas comentando que hace, bueno, las últimas series que han salido en televisión, están arriesgando un poco más. Sí. ¿Por qué crees que se debe...? Pues es verdad que hay algo ahí en Antena 3, sobre todo. Yo diría que está siempre como dando un paso más adelante, un paso más adelante, un paso más adelante. Y como le van saliendo bien las cosas, pues claro, se arriesga. Entonces, bueno, pues ahí tenemos casos como, bueno, vis-a-vis, que todo sucede dentro de una cárcel, que al final dices, oh, es una cosa un poquito agobiante. Pero han conseguido un decorado muy bonito y les está funcionando muy bien. Entonces, bueno, es un paso adelante. También el barco, en ese sentido, fue una serie original, ¿no? Un barco en mitad de la mar y encima desapareció el mundo. Lo cual es que solo hay barco hasta un punto, ¿no?, por lo menos. Entonces, yo creo que sí que están arriesgándose por unos conceptos un poquito diferentes, aunque luego las historias de fondo que se cuentan puedan ser parecidas. Porque vis-a-vis, pues tiene que ver con el internado. Hay algo, ¿no?, que puede tener que ver con el internado, pero está contado de una manera más brillante, más actual. Entonces, bueno, y luego también es distinta, es una cárcel, ¿no?, pero tiene unas connotaciones del misterio que está jugado un poco parecido, ¿no? Y, bueno, yo creo que hay opciones muy interesantes. Luego hay casos como Refugiados o El Príncipe, que es darle una vuelta a la serie de Policías, también a la serie de Telecinco, que también le da una vuelta interesante, ¿no? Bueno, y actualmente tienes una novela transmedia, Círculos. ¿Qué puedes contarnos acerca de ella? Pues lo primero, ¿cuál es mi cámara? Que la compréis, porque he invertido. Comprar la novela, por Dios, que he invertido mucho. Sobre todo, no tanto mucho dinero, sino mucho entusiasmo en este proyecto. Es verdad que es un proyecto bastante distinto y que necesitaba hacerlo. Y hay una sensación que tengo, que es difícil de explicar a veces, porque tú también estás tumbado en tu casa, dices, vale, estoy trabajando en esta serie, pero ¿por qué en mis ratos libres, en vez de irme al cine, o en vez de irme con mi mujer, o en vez de irme con mis hijos, ¿por qué lo sacrifico y me pongo a escribir una historia? Y para mí la única respuesta es que si no la cuentas tú, no la va a contar nadie. Esa es una sensación que yo tengo y que te da una especie de responsabilidad. Dice, a mí se me ocurrió esta historia, pero no la va a contar nadie. Hay otras cosas que a lo mejor si hace la gente. Dice, bueno, yo no hago esto, pero lo va a hacer este otro. Pues fenomenal. Pues no lo hago. Pero cuando tienes la sensación de que si no lo haces tú, no lo va a hacer otra persona, eso a mí me mueve a hacer las cosas. Y Círculos es una historia, un thriller policíaco, pero yo creo que bastante original, o sea, no el típico thriller que podíamos esperar, porque empieza con un muerto en un programa de televisión. Y al principio parece que ha sido un accidente, pero hay alguien que dice esto, y notan que las audiencias suben. Entonces, a partir de ahí empiezan a investigar y la historia crece muchísimo. O sea, empieza con un asesinato, pero al final es una cosa muchísimo más grave, más grande, que yo creo que no te esperas como lector, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien. Y, bueno, es un proyecto que se compra a través de una página web, que es Círculos la novela. Tú pones Círculos la novela y ahí te sale. Entonces, bueno, la novela incluye vídeos, incluye fotos. Entonces, bueno, es un producto multimedia donde si un personaje se hace unas fotos, las fotos están, existen, están en la novela, están en la página web, y están en una cuenta de Instagram al nombre del personaje, ¿no? Entonces, bueno, hemos intentado como abarcar, porque la novela tiene mucho que ver con redes sociales, con televisión, entonces hemos intentado como abarcar todo este campo, ¿no? Y hacer un producto muy distinto de lo que se está haciendo. Y crees que debería de hacerse más cosas tras media, ¿no? Sí, a mí me parece que es muy interesante. Yo creo que todavía podría haber aprovechado más el potencial, lo que pasa acá. Al final, como te decía antes, he asumido yo la producción y tengo muchos amigos, me han echado una mano, mucha gente ha trabajado gratis, otra no, tal. Entonces, claro, en ese proyecto, si tienes detrás una empresa potente, pues puedes hacer muchas más cosas. Yo creo que he hecho bastantes, y la página web está muy bien, y las fotos están muy bien, y los vídeos están muy bien, pero con un apoyo se puede hacer una cosa muy interesante. Lo que pasa es que todavía los canales de distribución son complicados. Hay un tema que es muy difícil si no tienes una cadena de televisión detrás, y es el tema de comprar algo en internet. O sea, eso claramente tenemos un problema. Aunque sea barato. O sea, barato en este caso son 4,90. Tú ibas a ver si ir con 4,90, pero hay algo de apretar el botoncito que la gente no lo hace. Lo que es tener en papel, tener en DVD, también para el recuerdo, ¿no? También, lo que pasa es que, por ejemplo, imagínate, esta novela que tiene incrustado un vídeo, que tiene muchas fotos, claro, en papel, es imposible. Tiene links que tú los tocas y te vas a una canción. Es decir, hay algún grupo de música que me ha dejado una canción, entonces tú das al link y te vas a escuchar la canción de la que habla la novela. Hay documentación, das a un click y te vas a una noticia de prensa que te cuenta no sé qué. Claro, todo eso el papel no te lo da. Entonces, yo lo que creo, los libros en papel están muy bien, pero si haces un libro digital, aprovecha lo que te da lo digital, ¿no? Entonces, yo creo, a mí me parece, por ejemplo, que las editoriales, eso no lo han trabajado todavía. Porque saben que hay mucha piratería y, claro, pues es difícil invertir en algo donde hay mucha piratería. Bueno, pues vamos a animar a todos nuestros seguidores que busquen círculos de la novela. Eso es, círculos de la novela. Y que te sigan también en Sin Identidad. Y en Twitter, que es fantasma, es muy fácil. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí y acompañarnos, un placer. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Chao.